... Muy bien, nos encontramos aquí en la escuela de boxeo de Villa Garibaldi. Estamos con el profesor Chocobal y estamos con Maldivia para estar comentando. Primero, este arranque de año, ya transcurrió un mes desde 2007. ¿Cómo vienen los entrenamientos y cómo viene llevando la escuela este nuevo año? Primero, muy buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, sí, venimos trabajando, la verdad, no descansamos desde el año pasado, todo diciembre y todo enero venimos laburando por este festival que se va a venir ahora, que es un festival muy hermoso, muy competitivo y, bueno, abarca todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y después se extiende todo lo que es la Argentina. Y en base a eso venimos trabajando con los chicos en doble turno y muchas cosas más, pero bastante tranquilos, bastante bien. Algunos de los chicos, ahora vamos fuera de aire con experiencia y otros que van a tener sus primeras peleas, ¿no es así? Sí, es así. Ya tenemos chicos, en el caso de Macarena Horta, que es campeona de la Liga Metropolitana Zona Sur, que bueno, en cualquier momento tienen que hacer la defensa de su título y algunos chicos que van a debutar y otros que ya tuvieron algunas peleas dentro de la Liga Metropolitana también. ¿Qué van a hacer los chicos que van a estar compitiendo ahora, ya próximo, el fin de semana que viene? Va a estar compitiendo Marcos Martínez, que va a debutar, que ya tenemos la licencia, que es uno más que va a estar en competencia. Rodolfo Alonche, que ya tiene peleas por licencia también. Macarena Horta, Martín Carreras. Y bueno, hay otros chicos que también van a ser el Luca Fracci, que va a tener su licencia también durante el transcurso del año, cuando gane un poquito más de experiencia, que también está en competencia. Ya hizo una exhibición. Y esta Liga, como decía Chocobar, es muy importante. O sea, vamos a competir con escuelas como el Almagro, Boxing Club, Huracán, Racing, gente de Banfield, todo lo que es Quilmes, Varela. Ahora la primera fecha de esta Liga va a ser en el Club de Ondas Peleta, el sábado 11, donde va a pelear Macarena Horta, va a pelear Rodolfo Alonche y va a debutar Marcos Martínez. Así que es muy importante. Conseguimos esto. Muchas escuelas quieren estar ahí y nosotros estamos en el privilegio de estar. Y es una liga que se llama Liga Campeones del Sur. El torneo se llama Torneo Guantes de Oro. Y uno de los principales organizadores de este evento es el señor Rubén Pañagua, que es el tío de Maravilla Martínez, fue quien le puso Maravilla Martínez y fue uno de los primeros entrenadores de él. Y vamos a estar entre todas estas escuelas. Así que esperemos dar una buena imagen representando a lo que es el Club de Villa Garibaldi y representando a Magdalena, porque en sí uno representa a Magdalena. Así que va a ser una liga muy, muy competitiva. Y ojalá estemos a la altura. Así que este año apuntando a seguir creciendo y con este desafío que se presenta ahora con esta liga donde van a estar participando ya ahora el sábado. ¿No es así? ¿En dónde? Este sábado en el Club Unión, en Espeleta. En Espeleta va a ser la primera fecha y la inauguración. Justamente hoy viajamos con Chocobar a Varela, al gimnasio Saucedo, donde van a hacer la presentación. Donde van a presentar los guantes, van a presentar los cinturones, los trofeos. Y convocaron a todos los técnicos para hacer una formal presentación. Van a contar con la presencia de algunos boxeadores profesionales también, que van a impulsar esto. Y bueno, hoy es la presentación que viajamos con él a Varela. Y este sábado 11 es la primera fecha, que es donde participan tres chicos nuestros. Y el 18 en Varela va a ser una segunda fecha donde ya convocaron a algunos de nuestros chicos que ahora después se lo vamos a decir quién es. Todavía no está enterado él. No está enterado él todavía. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar, para comentar. Si quieren, tienen las cámaras. Si no, ya esperamos el fin de semana. ¿Cómo les va a ir? Esperemos y creemos que les va a ir bien. Sí. Bueno, vamos a aprovechar un poquito la cámara y este tiempo para explicarle a la gente de Magdalena que esta es una liga muy competitiva. Es una liga que está en lo más alto nivel, la nivel amateur, dentro de la Federación Argentina. Y bueno, pedirle por favor a todos esos comercios, a la gente que quiera ayudarnos, darnos la mano, porque esto es todo a pulmón. Y nosotros necesitamos viajar, vamos a necesitar llevar a los chicos de un lado para el otro. El 11 estamos en Epeleta y el 18 estamos en Varela. Y posiblemente en las siguientes fechas, los siguientes sábados, pues podamos estar viajando por otro lado. Es por todo Buenos Aires que vamos a tener que ir. Y a veces se nos complica un poquito, nada más apelar un poquito a la gente que quiera darnos la mano, que se quiera acercar. O nosotros también vamos a ir a preguntar, seguro. Y bueno, que es todo por el deporte de Magdalena. Que para nosotros, bueno, nosotros estamos en boxeo, hay gente también que está en otras clases de deporte. Bueno, es nada más apoyar al deporte de Magdalena. Y bueno, tenemos una suerte y un privilegio de que la gente de la federación se fijó en el boxeo de Magdalena. Se fijó en la ciudad de Magdalena para invitarnos, porque ellos nos invitaron a que nosotros vayamos. Y hace unos días atrás estuve reunido con el presidente de la federación, que es Romeo, el licenciado. Y bueno, nos mostró todas las ganas que él tiene de venir acá a Magdalena, de traer un festival acá. Inclusive se quiere comunicar con la gente de acá para ver cómo podemos hacer para tener un festival y muchas cosas. Él tiene un cariño muy grande con Magdalena porque hizo el servicio militar acá. Así que, bueno, eso es todo lo que quiero acotar. Y bueno, decirle a toda la gente de Magdalena que se quede tranquila, que los chicos están bien conscientes en el festival que están participando, en el campeonato que están participando. Y se están preparando como tal para dejar bien alto Magdalena como lo vienen haciendo ya hace bastante tiempo. Gracias a Dios. ¿Tengo alguna palabra también? No, con lo que dijo Chocobar y que la escuela está de 15 a 19. De 15 a 19 ya que tendré un poquito el horario para que vengan algunos chiquitos, ya también 4 o 5 chicos de 6, 7 años que están empezando para hacer un poco de deporte. Y invitar a todos los jóvenes que quieran venir, hacer un recreativo. Después más adelante por ahí les gusta y se meten en lo que es competencia. Pero todo lo que es deporte, todo lo que es salud, así que bienvenido sea y que se acerquen todos los que quieran. Y para agregar algo que está diciendo Fede, nosotros cobramos una pequeña cuota, lo que es mensual. Pero les decimos a todos los chicos, a todos los pibes que quieran venir y aprender boxeo, que si quieren venir y no tienen plata para pagar esa cuota, no interesa. A nosotros no nos interesa nada de eso. A nosotros nos interesa que ellos vengan y que hagan deporte. Y a cualquiera, cualquiera puede competir. Cualquiera, obvio, tiene una edad. Pero ya para la gente mayor que venga, si no tiene plata también que venga, que hable conmigo y que haga deporte. Que para mí el deporte es salud, para todos nosotros pensamos de la misma manera, así que la plata a nosotros no nos mueve, tampoco nos va a ayudar. O sea, nos va a ayudar en algún sentido, porque la plata a nosotros todos lo invertimos en lo que es el deporte, en lo que es la competencia de los chicos. Pero si no llegan a tener para pagar una cuota o algo por el estilo, que vengan igual a hacer deporte, que nosotros estamos acá para ayudarnos. Todo lo que precisen y todo lo que necesiten en ese sentido, todo lo que sea deporte, estamos acá. Y que vengan sin ningún problema. Hablan conmigo, hablan con Fede o hablan con el que esté acá y hacen boxeo, aprenden boxeo, o bueno, hacen un poquito de lo que es físico y que todo eso ayuda a la salud y ayuda a muchas cosas también. Nada más.